Inventario 18BE2548 corresponde a una camioneta Chrysler PT Cruiser modelo 2003 color plata Presenta daño en la parte frontal lado izquierdo Posible daño en la suspensión delantera derecha Su rin de aluminio tallado a la llanta completamente baja Su parrilla rota igual que la fascia y su faro izquierdo Su salpicadera bollada Su cofre doblado Cuenta con el emblema El motor aparentemente completo Cuenta con su portafiltro de aire Su batería y su computadora El aceite de motor sucio Cuenta con faros de niebla Los rines de aluminio tallado a las llantas Su parabrisas no se alcanza a ver con daño La puerta delantera tallada La puerta delantera tallada El espejo Rayado Pasamos al interior Vestiduras de tela El asiento roto La camioneta estándar La camioneta estándar Cuenta con estéreo original Calavera estrellada Su facio presenta varios tallones La llanta trasera La llanta trasera también completamente baja Cuenta con antena Su rin delantero tallado La llanta completamente baja Posiblemente dañada Su faro No se alcanza a ver con daño Su profil A ver con sien No se alcanza a ver con daño